... Cuando decimos modernícense significa calculen las relaciones entre los seres humanos y entre los seres humanos y las cosas sobre un modo muy particular inventado para retomar la expresión de Foucault, inventado, decía, por la economía. Es complicado, les decía, porque dentro del argumento modernícense aparece una relación con lo religioso, definido por el término absolutamente clásico y controvertido, como bien lo saben ustedes, de secularización. En un sentido, para el sentido común, modernícense es avanzar en una vía cada vez más secular. Y es la idea corriente que corresponde a los primeros rasgos de los que les hablara en la forma, el formato del argumento moderno, que consiste en decir, en el pasado arcaico todavía se podía ser religioso, ahora bien, a medida que vamos avanzando en este frente de modernización, desaparece la religión que pasa a ser una creencia y en algunos casos solamente una creencia que rige para los cerebros, pero en la realidad, cuando se ve la ciencia colocada fuera de campo, ya deja de tener una relación con esta creencia. El gran filósofo alemán Hans Blumender estudió muy, muy de cerca sobre la cuestión de que la secularización, ¿acaso significa dejamos lo religioso atrás o significa traducimos lo religioso de una manera X, sin que el aparato de creencias, el modo de existencia haya sido conservado? Y hay obviamente una trifulca que conocen bien sobre esta noción de secularización en donde las personas como Blumenberg dicen, hay una verdadera ruptura entre las ideas religiosas tal como regían antes del siglo XVIII y el invento de la modernidad. En la expresión modernícense aparece una teología política. Es decir, no se trata únicamente de ciencias, de obedecer a las leyes de la economía, no, no, es mucho más fuerte, casi perverso en esta consigna y sin esta segunda capa de sentidos, la expresión modernización vendría a manifestar su debilidad porque uno jamás puede alinear un frente de modernización, eso nunca funciona, nunca hemos sido modernos de manera que nunca podemos producir esa unidad ni la diferencia entre tiempo pasado y tiempo futuro. Y por eso nos encontramos en una mecánica que yo llamo de composición, pero no de modernización.